Música A brujo al bravo le dicen lo dejaron tirado Como efecto de los golpes camina cachondiao Antes rotaba de guapo pero ahora mismo esta Recogiendo galletazos por todita la ciudad y camina de lao Como que te cachondea vagabundo Como que te cachondea vagabundo Como que me cachondea ve Como que te vas de lao Tu estas loco pana mio Cuidao que tu eres un bacalao y salao Como que te cachondea vagabundo Como que te cachondea vagabundo Como que te cachondea vagabundo Como que te cachondea La rumba buena te llama y no la puedes gozar La bebida que han gastado La rodilla de bailar camina de lao Como que te cachondea vagabundo Como que te cachondea Como que te cachondea vagabundo Como que te cachondea Al bailar la rumba buena bailaba toda la gente Yo se lo dije a Vicente Que la rumba buena se me camina de lado Como que te cacho, déjalo, agabundo Como que te cacho, déjame Como que te cacho, déjalo, agabundo Como que te cacho, déjame ¡Ajá! Y es para ti, Yule ¡Aquí está! 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 ¡Cuidado! ¡Aquí está! ¡Aquí está!